El sobrino corrió El homicidio del comerciante José Gregorio Sosa, de 22 años, ocurrió en una calle del barrio Guaycaipuro de la UD2 de Caricuao, en Caracas. El tío de la víctima pide una revisión a quienes integran los cuerpos de seguridad del Estado. Están remitiendo con las comunidades. Sabemos que hay un proceso de delincuencia, pero bueno, creo que debe ser un proceso de investigación y todos esos elementos. Gracias por ver el video.